Esta música va para todas las muchachas guapas Yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y yo ya lo siento, y yo ya lo siento Yo ya lo siento, y 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 yo El comba Morelos y su chirena Mixteca 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 Mixteca